Un poco más cerca. Hola, Mille, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí estamos instalados en el móvil. Hoy un móvil muy particular. Ojalá no tuviéramos que tener que hacer esta clase de móviles, pero la verdad que como madre y también a ustedes, como familia, los incluye, nos interpela como sociedad porque en el fin de semana, bueno, Tres Arroyos ha tenido una fiesta muy importante, multitudinaria, al aire libre, está bien dentro de los protocolos, supuestamente, pero han pasado cosas extrañas que tienen que ver con la violencia, con la droga que hay en Tres Arroyos. El otro día vos te expresabas al respecto de eso, Adolfo, y justamente estoy con los papás de dos jóvenes que, bueno, charlando un poquito, ahora van a contar también, no salían habitualmente, salieron a divertirse un poco y sufrieron el ataque desmesurado, incontrolable, inexplicable de una patota mucho más grande. Bueno, los voy a presentar, Adolfo, directamente. Dale, dale, dale. Gracias, Lama Maldonado. Víctor, Hugo, Leguizamón. Bueno, muchas gracias por venir. Sé que no es un momento fácil para ustedes, pero se han tomado la diferencia de venir porque claramente también es la sensación de que no vuelva a pasar. Intentar poner una semillita para que no pase. Brevemente, ¿cómo están Alan y Ángel en este momento como para arrancar sabiendo cómo está el estado de salud de ellos? Bueno, a Alan ya le dieron el alta, está en casa, está en reposo, está con mucho dolor de cabeza, tiene problemas en la vista, ve la mitad de un ojo, de un ojo ve la mitad nada más, la otra mitad no ve, por ahí del otro se le nubla la vista, tiene todo el ojo, es un derrame, heridas cortantes por todos lados en la cabeza, hoy lo veíamos, se siente mal, está todo el día pensativo e inclusive llegamos a hablar hoy con mi marido que lo vamos a llevar a un psicólogo, porque no lo vemos mal, porque fue grande la golpiza que le pegaron. Víctor, contame un poquito qué pasó en la madrugada del domingo, en esta fiesta que fue en un predio por fuera de la ciudad, como todos ya sabemos, que han pasado varias cosas, porque la verdad hay denuncia y el RUM de la ciudad da cuenta de que no había seguridad, una seguridad muy rudimentaria, por 2.500 pesos, cualquiera hace seguridad, también como una salida laboral, y no sirve, claramente no sirve, y la ciudad tampoco puso algún control en esta fiesta. Víctor, ¿qué pasó en esa madrugada? Bueno, buenas noches, sí, en esa madrugada estaba en mi casa, descansando como siempre, y eso de las 5 y media de la mañana, me llaman por teléfono que mi hijo estaba herido, lo llevaron a una casa particular, la madre de la chica que lo atendieron, muy golpeado, lastimado, desfigurado, estaba muerto mi hijo, lo quisieron en un hogar, y las chicas lo defendían y las chicas le sacaron un diente a una chica. ¿En un hogar en un charco, es verdad? Sí, lo quisieron en un charco. ¿Y conocía a esta gente con la que se encontraron que los golpeó tanto? No, yo no los conocía ni los chicos míos los conocían, venían, sí, algunos que, bueno, están acá atrás, ¿no es cierto? Pero hay de Copetona, de Oriente, de Reta, saben bien quién son, está todo ya declarado, todo, bueno, está en justicia de la policía y, bueno, de la justicia, ¿me entiendes? Espero que esto se arregle pronto, no queremos problemas. ¿Hubo una pelea antes a esto? ¿Cómo se desencadena el momento en que...? Salen ellos de la fiesta, porque ellos fueron con la mamá de la amiga, fueron todos, fue la mamá y la madre los pierde, entonces ellos como no encontraron a la señora, se iban a la casa, que es una enfermera que fue la primera que le hizo los primeros auxilios, gracias a Dios, salieron caminando, pasan los dos autos y nos empiezan a provocar y a decirle cosas a las chicas y a ellos también. Entonces el pibe mío, el de 20, le dice, nosotros no queremos pelear. Y ellos siguieron, se bajaron, como los míos no querían pelear, y empezaron a golpearlo descontroladamente. ¿A las chicas también las golpearon? A las chicas también las golpearon. Yo no sé si la mamá de las chicas habrá hecho la denuncia, pero yo sé que las golpearon por lo que me dijo Ángel, las golpearon. A una le sacaron un diente y a la otra le dejaron el ojo a la miseria. La verdad que es tremendo y yo imagino la impotencia que deben sentir como padres, porque vos me decías, te sentís un poco responsable porque los chicos no eran de salir. No son de salir, no son de salir. Y menos Alan, porque Alan tiene 16 y el padre no lo deja salir. Y esa noche fui yo la que insistió para que saliera. Digo, si dejas salir a los otros que son más grandes, dejas salir a Alan. Por eso me siento tan culpable. La verdad no deberías sentirte culpable porque los chicos tienen que salir, divertirse. 16, 20 años, Adolfo, están claramente en la edad de poder salir, de divertirse, si no cuándo. Pero con la tranquilidad que ustedes de que vuelvan a casa como corresponde. Estamos en tres arroyos, es de locos. Sí. La verdad es una cosa increíble. Es una cosa increíble que pasó a mi hijo. Estoy indignado, quiero que esto quede claro. Quiero que las familias, los que tengan hijos joven como los míos, que por favor no dejen salir a esos lugares, que los cuiden porque no hay una seguridad acá. No hay seguridad. La policía con nosotros estuvo muy bien, vamos a decir sinceramente muy bien la policía. Porque estábamos en el hospital, fueron las preguntadas varias veces, pero acá ocuparon gente que no son, no tienen experiencia, no tienen experiencia de seguridad. No tienen nada, ¿me entendés? Cualquier chico que iba a pedir un trabajo, yo daba y no tenía nada de la policía. Y en la zona tampoco había policía, no había patrullero, no había nada. Y no lo llamaron nunca a la policía, porque nunca llamaron a la policía. Si no la policía está, ellos no llamaron nunca a la policía. Porque yo sé que no llamaron a la policía. Adolfo, ¿te están escuchando si querés hacer preguntas también? Sí, por supuesto, primero que nada saludarlos y agradecerles la gentileza de acercarse al móvil, tanto a Graciela como a Víctor Hugo. Víctor Hugo, por ahí preguntarte, saludarte por supuesto y preguntarte, ¿a cuántas cuadras ocurrió de esto, de dónde estaba el evento? ¿Dónde fue exactamente el lugar donde sufrieron la agresión? Y salieron ahí más o menos a 150 metros ahí. O sea, fue... Claro. Ahí nomás, ahí nomás. Claro. Del pérdida. Del pérdida, ahí nomás. Los siguieron, bueno. Yo pienso que un baile de esto, que se hizo acá de Alana, tienen que tener una seguridad hasta 500 metros. 500 metros, 600 metros tienen que tener seguridad. Es lo mínimo eso. Porque la salida donde más se hacen los despioles, ¿me entiendes? Hay un dato, Adolfo, que te lo quiero agregar. Y es que, Víctor, ha sido seguridad toda su vida. De llamó, contanos un poquito. O sea, ¿conocés la noche? Sí, toda la vida, sí. Toda la vida dice seguridad. En todos lados. Llamó, todos lados. Bueno, no me han nombrado, en muchos lados. En muchos lados. Siempre vinieron acá. Entonces, en bailables, así, que se hacían en la zona. Seguridad en todos lados. Y siempre con respeto y nunca pasó nada. Porque para hacer seguridad hay que tener respeto y código. No llevar a la gente por delante porque es una seguridad. No es más nadie que uno que otro. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero esta gente, no sé qué le pasó. No, no, no sé qué le pasó. Un error grandioso tuvo. Un error grandioso. Víctor, perdóname. Vos considerás que hay responsabilidad de los organizadores, por lo que entiendo de tus palabras. Tal cualmente. Tal cualmente, sí. Sí. Los que organizaron esto, no supieron hacerlo bien. Y quién ha sido otro porque dice que salió espectacular. No sé espectacular porque en el momento. Porque que yo sepa, cuando estaba conmigo allá, estuvo uno apoyalado. Otro con otro apuñado en la cabeza. Hubo robos de moto, vuelcos. Estuvo una cosa impresionante hubo. Y no salió nada. ¿Cómo es? Ustedes van a presentar cargo contra la organización. ¿Por dónde va la...? Sé que están investigando. La DDI está trabajando en lo que es la investigación. Han presentado la denuncia. Van a presentar cargo. ¿Por dónde va la investigación? Tenemos toda la denuncia hecha. Denuncia hecha está todo. Vamos a ello o no. Todavía no hicimos nada. Pero hicimos la denuncia porque nosotros tenemos a alguno de los chicos identificados. Yo puse un abogado también, todo obvio. ¿Quién es tu abogado? Yo me acuerdo. No me acuerdo. Creo que es el doctor Moya. ¿El doctor Moya? Está en Pringley al 250 y tal. Está bien, está bien. No hay problema. Era simplemente un dato más. Víctor, por allí preguntarte también. ¿Tuvieron algún acercamiento con alguna autoridad municipal? ¿Se acercó el secretario de Seguridad? ¿Algún concejal? ¿Algún miembro del municipio para expresarle la solidaridad o para interesarse en lo que pasó? El acercamiento que nosotros tuvimos es el de la gente que nos manda mensajes continuamente deseándole lo mejor a mis hijos. Ese es el único acercamiento que tuvimos. El apoyo de la gente de Teres Arroyo. Pero después de seguridad, de nada, de nada. Y de ustedes, de los medios. Ese es el apoyo que nosotros tenemos. Claramente esto hay que viralizarlo y visibilizarlo sobre todo porque están arrancando a salir. Estuvimos año y pico en pandemia. Los chicos metidos adentro. Tienen necesidad de divertirse. Y la verdad que salgan y que vuelvan a casa como tienen que volver, ¿no? Bueno, Alan jugaba, juega en el Club Quilmes. En la tercera estuvo ya jugando, debutando en primera, ¿no? Iba a debutar en primera. Estaba por debutar en primera. En primera, por cierto. ¿Y Ángel no? Ángel no juega al fútbol. Juega, pero abandonó. Él trabaja. Y está, ve, está golpeado también. Está dolorida, cotilla. No, tiene todo un dolor impresionante. Fue una golpilla muy grande, pues. Para los dos. ¿Adel Juan? Graciela, si lo tuvieras ahí, mirá, suponete que te estuviera mirando en este momento el intendente o el secretario de seguridad. ¿Qué le dirías? Yo le diría que se fijen en las fiestas que hacen. Porque los chicos tienen derecho a salir y divertirse. No solamente mi hijo. Todos los chicos tienen derecho a todo. A salir, a disfrutar. Que por lo menos pongan un poco más de seguridad. Que se fijen las cosas que hacen. Porque los chicos tienen derecho a salir. Tienen derecho a disfrutar de la vida. Recién empiezan y mi hijo está disfigurado. Lastimado por todos lados. Cortado. Tenía la zapatilla marcada en la cabeza. La zapatilla marcada en la cabeza. La doctora Sisto, que me lo atendió de primera, porque no tengo nada que decir de esa médica. Le dijo, hijo querido, dice, vos te salvaste de la muerte. Así, textuales palabras. Tienes tremendo lo que contás, ¿no? Tienes tremendo lo que contás, ¿no? Sí, perdóname, Emile. Por ahí también, si querés, le quería trasladar una pregunta a Víctor Hugo. Víctor, vos trabajaste en la noche, fuiste de seguridad, conocés el tema. Está mucho peor la cosa hoy respecto del alcohol, la droga. ¿Cuánta incidencia tiene eso en los hechos de violencia que hay? Sí, es muchísimo. Es mucho más de lo que cuando yo estaba. Hoy nada que vea lo que era antes, ¿me entiendes? Antes era una pelea de uno y uno, ahora no. Ahora hay patotas que le pegan a los chicos. Le pegan a los chicos por pegarle, para ser más que uno. No es nadie más que uno. Quieren hacerse hombres, no son hombres porque le pegan 10 personas a una criatura. O a un hombre mayor, entre 10, 15, 20. No, no, eso no es así. Hoy está peor la noche, hoy está peor la noche que nunca. Hoy hay que salir y salir 7, 10 puntos, si no puede salir uno. Tenemos la foto, Adolfo, que gentilmente acá la familia quiere mostrar, de su hijo. Él es Alan, quien ha tenido la peor parte de todo esto. Ahí vemos cómo realmente lo han desfigurado. Es tremendo, ¿no? Y en el cuerpo también, ¿no? Sí, en el cuerpo, en todos lados, las costillas, las piernas, todo, la cabeza. ¿Usted ofrecía alguna ayuda psicológica también para contención? No, todo pago yo. Todo pago en el emocionismo. No, no, no. En el hospital, pero todo pago. Por eso te estoy diciendo que vamos a tener que llevar con un psicólogo, porque por momentos él está bien y se queda... Pensativo y estamos como... No, estoy... Y no es así, un chico que está ahí con sus hermanos... Y jode... Está como choqueado. Claro, va a haber que pasar. Bueno, Víctor trabaja en el ambiente de fútbol, está encargado del Club Ñon. De hecho, ahora justamente van a ir a ver el partido. Yo soy de la cantina, me parece que no soy el dueño. Yo soy de la cantina, yo soy de la cantina. Pero igual estoy metido en el fútbol también. Pero, bueno, no sé lo que decirte. Yo no tengo ninguna palabra, ¿viste? Y la verdad que han tenido la posibilidad concreta de acceder al MOI para contar, pero desde el lugar que lo estamos planteando, ¿no? De esto de que, bueno, se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder, claramente. A veces esto es como un cliché, ¿no? Pedir que no vuelvan a suceder y volvemos a hablar. Bueno, de hecho, el año pasado en pandemia, las clandestinas en Claromecó tuvieron situaciones también bastante complicadas, ¿no? Y uno termina repitiendo este famoso cliché de que no se vuelva a repetir justicia, que no se vuelva a repetir... Sí, sabiendo que se va a volver a repetir. Lamentablemente, sabiendo que se va a volver a repetir. Graciela... Víctor... Ah, perdón, perdón. Sí, sí. En noviembre dicen que se vuelve a repetir y la gente me manda que no se vuelva. Que luchemos entre todos para que no se vuelva a repetir. Sí. Hay una próxima fecha para el 14 de noviembre, dice Graciela, de este tipo, de esta misma fiesta. Bueno, a lo mejor, si es que se vuelva a repetir, que tengan la seguridad que corresponde y que se tomen medidas. Claro. No estoy en contra de eso. No estoy con el baile, con la fiesta, con los chicos también. Pero tienen que poner seguridad, seguridad. Que le pague a la policía, que se le pague, pero que estén bien. Que los chicos estén bien resguardados, que estén bien cuidados. Eso es lo importante. ¿Por qué no le pagaron a la policía? Tendrían que haber pagado a la policía. Mejor seguridad que eso no vamos a tener. Porque sabemos que la policía sabe de esto. Si hubieran puesto un patrullero, le hubieran pagado a un patrullero para estar ahí afuera, no hubiera pasado esto. Yo creo que no hubiera pasado esto. Yo no sé si en este tipo de eventos, Adolfo, que quizás vos manejes más la información, la municipalidad, naturalmente, sin necesidad de que nadie les pague, debería poner un patrullero o no. La verdad, lo desconozco. Pero bueno, en principio, seguramente se van a tomar los recaudos para la próxima fiesta. Bueno, lo quiero liberar a Víctor, que se tiene que ir allí a abrir la cantidad de unión para que los muchachos vayan a ver el partido. Víctor, ojalá nos podamos encontrar en otro momento en situaciones más gratas. Por supuesto, estamos a la disposición para que nos cuenten cómo evoluciona esto. Queremos saber cómo se hace justicia, que se haga lo que se tenga que hacer. Y por supuesto, que nos cuenten cómo evolucionan los chicos, que ojalá mejoren pronto y que esto sea solamente un mal recuerdo. Pero la justicia tiene que actuar y tiene que caer sobre los responsables. Así que simplemente te agradezco mucho la atención, igualmente a la mamá, que la veo muy dolida, muy golpeada, seguramente al igual que vos. Agradecerles la atención y bueno, quedamos a disposición. Te liberamos para que vayas a trabajar un rato. El agradecimiento lo tenemos nosotros, que lo haya invitado. La verdad que lo agradezco mucho y bueno, ojalá, si sí, estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Y que se recuperen los chicos. Gracias.